Se terminó la zozobra. Hoy tenemos presidente electo. El licenciado Andrés Manuel López Obrador será quien lleve las riendas de nuestro país. Nosotros como sector nos queremos sumar al proyecto de un México más competitivo, de un México más productivo. Le establecimos nuestras posturas y nuestras inquietudes y nuestras áreas de oportunidad, manifestando sobre todo la de la falta de conductores, que es de 50 mil conductores, más el riesgo latente que tenemos ante nuestro vecino del norte que se llevan nuestros conductores con visa de trabajo. Motivo por el cual debemos hacer un esfuerzo conjunto, sociedad y gobierno, nosotros como sector, de profesionalizar y formar más conductores. Este reto tendremos que asumir nuestra propia responsabilidad y solicitar el apoyo debido para buscar las energías adecuadas. Otro de los temas que le manifestamos es nuestra inquietud respecto a los altos índices de inseguridad que siguen dándonos en el país. Motivo por el cual queremos darle seguimiento a los proyectos que ya hemos llevado con la administración actual para poder revertir lo más pronto posible con políticas y medidas correctivas y preventivas lo que debemos solucionar hacia nuestro problema de México. Hoy México estamos considerando ser y seguir siendo la plataforma logística de América. La logística en México es una gran área de oportunidad. La logística en México 엔 Mывает diferencia. Laonya La Goodnighta Gracias por ver el video